Gracias. Señora, no se piense retirar, Señora, que no es tarde para amar, Señora, puede dar todo su amor, Señora, Señora. Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, Señora. Señora, como el aire fresco de la primavera, la belleza si es madura es más bella, Señora. Señora, en su piel renace amor, Señora, aún es joven para amar, Señora, y no pierda la ilusión, Señora. Señora, Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, Señora. Señora, Señora, mientras más pasan los años es más bella, como el aire fresco de la primavera, Señora. 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 Señora.